Se llama Lucha de Gigantes de Antonio Vega. Y si me sale mal es Murphy, lo siento mucho. Siento tu fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto en hojas. Me he ampliado la enormidad, donde nadie oye mi voz. Venga de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? No. Un maestro de papel, no sé contra qué voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Que hay unos fantasmas, venibles, de algún extraño lugar. Que no es tan peligros para hacer tu risa estallar. Que da miedo a la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? No. No. Un maestro de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Mucha de gigantes convierte en la lengua es natural